Bueno, veníamos a anunciar formalmente que la convención se va a estar celebrando aquí en el Hotel Panamá, en la ciudad de Panamá, del 29 de octubre al 2 de noviembre, y que vamos a estar trayendo una figura reconocidísima a la convención. Van a haber seminarios, vamos a dar a que la Asociación de Comisiones de Vox de los Estados Unidos pueda certificar los oficiales que no tienen la oportunidad de ir a otras convenciones o a otros seminarios. Vamos a estar dando seminarios de boxeo, vamos a estar dando seminarios médicos, vamos a traer diferentes figuras, entre ellos pues yo he hecho contacto ya con Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barreras, Miguel Cotto y Vladimir Flickson, que van a estar jugando gol con nosotros desde el lunes. Así es que la idea es traer la convención, que la gente pueda venir a Panamá, que pueda tener una semana aquí compartiendo con gente de boxeo, y que finalmente se puedan capacitar los oficiales que no tienen la oportunidad de hacerlo en esta convención.